Cuando éramos chicos teníamos el póster del equipo favorito en la habitación. La figurita. Como mucho la carpeta forrada del secundario con la banda favorita. O con la entrada un bolillo. El cuadro del ídolo. Sí, ahora se lo tatúan, lo llevan en la pieza. Se hacen firmar acá y te lo tatúas, tampoco está mal. Pero tenés que tener el ídolo toda la vida. Sí, algunos dibujos son... Es que es ídolo de chico, es ídolo para toda la vida. Yo tengo un amigo, mi personal trainer, vamos a decirlo. Se hizo Marcelo. Bono. Mirá, tiene onda Bono. Bono lo firmó, es Bono. Digamos, ¿hasta dónde podés tatuar? Escuchame, se entiende la pregunta. Si a vos te hubiera firmado Batman de chiquito. ¿Bad and West? ¿Te agarrás de chiquito? ¿Me haces el murciélaguito? Te tenés que desprestir delante de una señorita. Sí. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Por ejemplo... ¡Sandro es mi vida! ¡Sandro! ¡Sandro sí! Yo, Sandro sí. ¿Julian Weiss, con todo cariño? No, digamos. Es un ídolo, pero, ¿entendés? Digamos, hasta... Iván de Pineda. Iván de Pineda. ¿Por qué vamos a jugar nosotros? ¿Quién puede ver? Tiene que llenar una escena. Tiene que llenar una escena. Depende de la generación. Para nosotros, para un Batman, Paul. Para más jóvenes, un wey. Paul McAfee. Paul tiene, me firma. Paul en el recital, ahora, en los recitales que hace, suben tres personas del público, y él le firma donde las personas quieran, Iván y se tatúan. Perdón, la princesita tiene un montón de chicas tatuadas con la princesa Alonso. Lo que están diciendo es de viejos. Con él. El Beto Alonso. El Pablo Frior, el Beto Alonso. Maradona para muchos. Lo que están diciendo es de viejos. Messi. ¿Por qué no nos hicimos firmar por Messi? Nosotros que lo tuvimos al lado. ¿Sabes que yo ahora, fin de año... Le mandamos un saludo a la familia Messi, que nos está bien. A Jorge y a Celia. Son un amor. Celia y Jorge. Sí, vos tenés tu camiseta firmadita por Messi. La camiseta firmada y el video donde le enseño a definir algo que no es para. ¿Qué lo hizo? Tenés que hablarle más seguido. Tenés que hablarle más seguido. No sé viajar en cualquier momento. No, 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 que juegan con Ríos. Vos podés hacer una motivacional. Vos tenés que dar una motivacional. ¿Vos te tardarías a alguien, nena? Acá. ¿Qué? ¿Dónde no? El seguido va... Acá, Veto Cacela. ¡Veto Cacela! Tomá, para vos. Veto Cacela. Ve que perdiste, chispa. Vos cuando... Hace unos años. Vos enseguida... Ay, ves que me pego para acá. Se hamburguesó. No, 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 no. Me mata a mí porque estoy cansada que me cortes el rostro. Esto es como lo de los matrimonios, querida. ¿Yo perdí el interés o vos hiciste que pierda el interés? No, vos. Pero yo no estoy perdiendo el interés. Y no me da nada de hablar con vos. Vos me hablás, me hablás. Y yo no te cojo. No, pero ¿sabés qué? Es una trampa. Porque se acaba de quemar las lolas. Entonces le va a ir la piel. ¿Para qué se va a estar tu? Estoy sufriendo. Es tan obvia, es tan obvia. Me quemé con agua hirviendo, nena. Ya pasó tu mamá. Ya pasó tu mamá. Ay, por favor, avisá. Estoy sufriendo. Intenté cocinar hoy. Este fue el resultado. ¿Cómo se te quedó? Pará, pará, pará. No, si tengo el rojo. Yo tengo la foto de la teta de Magneti quemada. Es un interés médico. Yo también. Sí, tengo la foto. Necesito que me la juren. Fuera de broma. La silicona no corre peligro. Tuve miedo, sí, pero debería hablar con un cirujano. ¡Ah! ¡No! Tuve miedo. Es como el huevo que cocida y gruda diferente la silicona. Le miramos a la luz. Es que me asusté y pedí. Está buscando la foto de la Lola quemadita que la tiene. Acá está. Mirá estos fanáticos. Dicen que sobre gustos no hay nada escrito, Doña. Pero sobre el de este muchacho en particular valdría la pena dedicar un estudio. ¿A qué no sabe qué se tatuó en el hombro el protagonista de este informe como si fuese lo más normal del mundo? ¿La imagen de Messi? No. ¿La lengua de los Stones? No. ¿Se estampó la jeta de... ¿El verga, el largo? Eh, no. Iván de Pineda, para siempre. ¿Qué más grande es el número uno? ¿Sos el fan número uno de Iván de Pineda? ¿Es eso? Ahora sí. ¿Este es boludo? Ninguno de los otros fans tiene un tatuaje. Así que, bueno, si alguien cree que es más fan que yo, que se lo tatué, ¿no? ¿Qué te pasa vos, pibe? Se discutió con mis amigos, ¿no? En la mesa se discutió varias veces. ¡Vamos, vamos a tu vieja! Todos me dijeron que estaba loco. ¿Sabés que no? Hacía una gran idea si no lo hacían ellos, ¿no? ¿Y sí? Había mucha gente que como que se enojaba, se indignaba y decía, ¡Qué pilotudo! ¡Sos el pelotudo, voy! No sé, yo entiendo que te pareces una huevada y nunca lo harías. ¡Nunca lo harías! ¡Nunca! Cada uno, no sé. O sea, es un homenaje con buena onda, nada de psycho. Al principio pensamos que era una broma, que era algo divertido. La gente está loca. Pero bueno, fue una sorpresa. Me parece que si es una decisión bien tomada, consciente, bueno, enhorabuena. Es que sé, que sé, que sé. ¿Te animas a decirle algo a Federico que va a estar con tu cara en el hombro para toda la vida? Escuchen, escuchen. Fede, te mando un fuerte abrazo. Gracias por la buena onda. A Créano de Brasil. La rajaron. Me parece que ya estaba canchereando. Ahí está. No, pues esa no la tenía. Y ahí empezó. Esa no la tenía. La podría haber dejado cuadriplejo. Mirá. Ahí está. Se ríe. ¡No! ¿Sabés que esa foto que vi que te inspiraste la hicimos en uno de los viajes? Entre Buenos Aires y Johannesburg. A un pequeño pueblo que se llama Motobun. ¿Ah, sí? Habíamos salido muy temprano por la mañana para buscar trufas en el bosque. Ay, sí, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas. Parte también de esa historia ahora va en el tatuaje. Buenísimo. Y si bien lo de Iván de Pineda parece superar todos los límites de lo bizarro, cabe recordar que existe gente con un fanatismo más extremo. Pero qué barata está la tinta china por estos lugares, Doña. Este, digamos, está más parecido, la arriba, digamos, prácticamente, ¿no? Dos tatuajes de último. Y voy por el tercero. Es muy grande, no me encanta. El tercero, sí. ¡Mirá, Freud, Freud! La mancha de... Mi sueño cuando soy una persona. Que es muy complicado, muy complicado. Y puede haber más. Tu tatuaje, mostralo y contanos a quién te tatuaste. Me esto casera. La firma de Silvino Escudero. Silvino Escudero. Yo no puedo creer. Me regué mulata. Por la perrita. Exactamente. ¿Tú haces que le ha ido a la traza, Silvino? Más de cuatro años. Y puede haber más. Vicky Cipollita que... ¡Hay gente que no está bien! Una de la persona que en el verano nos amo. ¿Qué te pasó? ¡La puta que me parió! ¿Cómo te vas a tatuar, Vicky Cipollita? Quiero hacer bowling conmigo. ¿Por qué? Y porque me gusta mucho. Tiene la teta, ¿verdad? Bueno, es teta. Y es mi ídola. No, te piden, anda bien del bobo ocho. Aunque el colmo de esta locura flor de piel es este patético garrón que se comió un fan, que seguramente todavía debe estar lamentando. Una sierra eléctrica para el muchacho, por favor. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué pasó? Con la mierda. Me escucharon muy mal todos. Toda Argentina. ¿Pero estás mal con esto? Era la firma de Pablito. Sí. Y él me la regaló todo y después me saltó diciendo que no era la firma. ¿De dónde sacaste la firma vos? Me la dio una tía de él. Listo, gracias. Me hice la tinta. ¿Te la mostré a Pablito? No, te cagaron. Casi me muero. Twitter de Gato. La firma de Pablo Lescano tatuada. Twitter de Pablo Lescano. Te cagaron, ella no es mi firma. Twitter de Gato. Uy, no me digas. ¿Por qué se lo dijo, Pablito? No. Le rompió la ilusión. Hay muchos chicos que vienen de lo que se llama el bullying de los noventa, de cuando eran chiquitos, de cuando algunos chicos empezaban a tener y otros no, y los cargaban, algunos les pegaban, y cuando creces, tiene sus consecuencias. ¿Es esta la consecuencia? No, digo. Hay que reflexionar. Santo tatuaje. Sí, acá tengo la foto de tu tatuador. Un gordito. Un gordito. Santo tatuaje. Un gordito estuvo, además. Por favor. Grande. Grande.